No creo que lo quieras inventar el hielo. Se conduce fatal con el lag. ¿A que si? ¿A que si? Lag, lag, lag. Es hielo, es hielo, es hielo. Hay hielo. Yo soy cookie, yo soy cookie. Pero me faltó una, ¿no? Como quieran. Como tú quieras. Me has dejado una o dos. No sé. Aquí si paras la... La tortuga. Y la tiras para el interrogante... Eh, te sale un Yoshi. De ahí. Y no mueres en el intento. Ah, tienes que subir. A ver. Pero coge al Yoshi. questo me la saca, ee ese cookie. Y con el Yoshi no hace falta que saltes. ¿Por qué? ¿Por qué? Es... Es el amo Ahí arriba hay una yushiki Es el amo Yushiki Hay uno que yo veo en Youtube Voy a hacer un poco publicidad Aquí, aparecerá un banner Que ponga el enlace Goron Jugó al Cookie Crisis Y cada vez que pillaba una Que allí En el juego ese Las Yoshi Cookies son Yoshi Cookies Realmente tienen forma de Yoshi Cookies Entonces decía Yami They are delicious Por ahí está Sí, sí Su puta madre Vas a lograr morir Pero da igual Ya hemos terminado por hoy creo los videos Si no tienes más ganas Así que Fin Nada, nos vemos mañana gente The end Bye 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 Gente Dejen las pajillas He 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 you ¿Aquais así? ¿Es suficiente...? Lazx- mauoo x2 Lazx- комуoo x2 Hay hielo x2 Me encanta primer No, no, como quieran Como tú quieras Me has dejado una o dos No sé Aquí si paras la... La tortuga Y la tiras para el... Interrogante Te salen Yoshi De ahí No mueras en el intento Ah, tienes que subir Ahí estamos Pero coge al Yoshi Que parece una saca Con el Yoshi no hace falta que saltes ¿Por qué? Bah Jejeje Es el Amo Ahí arriba hay una Yoshi Es el Amo Yoshi Cookie Hay uno que yo veo en Youtube Voy a hacer un poco publicidad Aquí... Aquí aparecerá un banner que ponga el enlace Eh... Goron... Juego al... Cookie Crisis Y... Cada vez que he pillado una... Que... Allí la... En el juego ese... Las Yoshi Cookies son... Yoshi Cookies Realmente tienen forma de Yoshi Cookies Y... Entonces decía... Yummy... Oh... They are delicious Por ahí está Sí, sí... Su puta madre ¿Vas a lograr morir? ¿Vas a lograr morir? Pero da igual... Ya hemos terminado por hoy creo los vídeos si no tienes más ganas... Así que... Ya... Fin... Nada, nos vemos mañana gente The end Bye 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 Gente... Dejen las pajillas